Cada vez que las centellas del Inecaxa saltan a la cancha, algo más que fútbol se respira en el ambiente. Detrás de cada una de ellas hay una historia llena de esfuerzos y sacrificios. Es una oportunidad de la cual me siento muy orgullosa porque batallé mucho para entrar aquí y pues gracias a Dios se dieron las cosas y logré quedar en el club. Es un honor para mí representar a Inecaxa. Trabajo en la empresa Calzone Cancel, haciendo varias partes del coche, de la parte automotriz. Y por cuestiones de los entrenamientos me tuve que cambiar el turno en la noche. Y así salgo en la mañana, nada más voy y duermo dos horas y me vengo al entrenamiento. Y de aquí nada más, como ya salimos tarde, nada más llego, me baño y otra vez al trabajo. Y del trabajo igual para acá. A veces tenemos doble sesión, no duermo nada saliendo, me vengo para acá al gimnasio. Pero pues la verdad se siente bien porque todo el sacrificio que hace uno vale la pena. Bueno, desde que estaba muy pequeña mi mamá dice que al querer decir Andrea, pues decía que ya, ya, ya. Entonces desde ahí siempre, desde mi familia me han dicho y ella. Siempre desde niña fue el sueño, yo creo que de cualquiera que jugaba con equipos de niños. Yo creo que todas hemos pasado por eso y tener esta oportunidad es lo mejor para cada una de nosotras. Diario pues me levanto para ir a la universidad, estoy en cuarto cuatrimestre y de ahí me vengo para acá. Estudio mecatrónica, a veces pues se me juntan, pero pido permiso y me salgo para venirme acá a entrenar. En la escuela empezamos a jugar, o sea, veíamos como nuestras amigas jugaban, pues nosotras así como de, pues queríamos jugar, ¿no? Porque nos daban ganas de jugar. Somos mejores amigas desde hace 10 años. Desde toda la vida hemos estado juntas, equipo tras equipo hemos pasado. Igual en la escuela, desde chiquitas, Kinder 3 cuando nos conocimos y desde ahí nos hemos separado. Estas chicas están alejadas del glamour y de los grandes reflectores, pero su amor por el fútbol y por su equipo es su principal alimento e incluso es más grande que su propio corazón. Cuando entras a la cancha, cuando tienes un partido, hasta los entrenamientos, sientes esa energía que te hace ser adicta al fútbol. No, pues el fútbol es todo para mí, la verdad. Yo lo he jugado desde los 5 años y siempre buscaba una oportunidad así, pero ahora nuevamente que me enteré que hubo visorías, en la primera no quedé. Y vine, volví a hacer visorías y sí quedé. No, a mi papá no le gusta el fútbol. Mi mamá, mi mamá es la que le gusta muchísimo el fútbol, siempre ha apoyado también a mis hermanos. De hecho, ella tenía un equipo de hombres y los dirigía. A mí me gustaba ir mucho los domingos a verlos jugar. Y desde ahí también como que me han inculcado mucho también el fútbol. Diferentes historias con un mismo sueño. Híjole, pues hasta ahorita yo creo que llegar a, si no es a la selección, a jugar en Europa. Es como mi mayor sueño. Pues yo también a jugar en Europa, llegar a selección mayor, estar en, pues en ligas mayores allá en Europa o si no pues en Estados Unidos. Quiero una oportunidad de, no sé, la verdad me gustaría mucho estar en la selección mexicana y pues la verdad día a día se lucha para eso. Yo creo que ya aquí en el fútbol, llegar a selección mexicana. En mi vida personal, tener una carrera, una familia y que sea día a día mejor. ¡Luci!